como ya hace dos temporadas este año también nos traemos toda la gama de lombardo lombardo es una marca italiana la primera marca en italia en equipar motor boss cx por número de unidades es una marca que lleva desde 1952 haciendo bicis hay muchas marcas de bicis que no se conocen en españa porque no ha habido un importador fuerte la marca de lombardo la trae deportica que es un gran importador en españa y es una empresa que está bien afincada en madrid el modelo que os voy a presentar es el lombardo sempione sport es una bicicleta que os va a llamar la atención mucho por su relación calidad precio es una bicicleta que lleva el nuevo motor boss cx 2020 el que todo el mundo habla el que lleva el plato grande más ligero más estrecho y batería integrada de 500 o 630 vatios podemos poner las dos baterías variando el precio unos 200 euros es una bicicleta pensada como primera bicicleta eléctrica o como bicicleta eléctrica que voy a usar para todo no hace falta irse más allá lleva unas suspensiones rock shock de gama media con horquilla y amortiguador de aire la suspensión son una buena suspensión hay gente que no necesita mucho más y no va a pagar por ello ruedas 27 y medio plus frenos simano en 180 y un cambio de ore de 10 velocidades es una bici que viene muy bien equipada nosotros sabéis que distribuimos siete marcas y es complicado que encontréis en el entorno de los 3.000 euros una bicicleta como ésta equipa tija telescópica que es una cosa que muchas bicicletas de este precio no llevan si no tenemos tija telescópica la bicicleta se nos va a encadecer unos 300 euros cuando pongamos la tija telescópica ya os digo que esta es una bicicleta que en relación calidad precio está muy por encima del mercado que nos ofrece la marca lombardo o qué diferencia hay o que tiene la marca lombardo respecto a una 3 con una orbea muchos clientes vienen a la tienda la ven dicen que bici más chula si pusiera 3 aquí te la compra ahora mismo pues hay que separarse un poco de ese estigma de las marcas nosotros tenemos siete marcas de bicicleta llevamos mucho tiempo y hemos ido seleccionando las marcas que mejor gama tienen y que tienen las bicicletas que nos estáis pidiendo las bicis que nos escriben y nos dicen oye quiero una bicicleta doble suspensión que esté en el entorno de los 3.000 euros y que quieres que tenga la bicicleta quiero que sea una bicicleta moderna no quiero una bicicleta de otra temporada con un motor pasado de moda o con una batería por fuera quiero una bicicleta que tenga la batería integrada que tenga el motor cx de este año todo el sistema eléctrico cx de voz de 2020 si pudiera ser que tuviera suspensión rosso en vez de una suspensión son tour pues sería mucho mejor suspensión rosso que más queremos queremos que sea doble suspensión doble suspensión queremos una tija telescópica tija telescópica traemos estas bicicletas porque son muy buenas son bicicletas muy fuertes y equipan todo lo que una persona puede querer para comprar una bicicleta eléctrica es que esta suspensión podría tener 150 milímetros sí pero si tenemos esa suspensión de 150 milímetros en vez de tener una suspensión de 120 la bicicleta costará 4.000 en vez de 3.000 esto es una bicicleta de primer precio que equipa todo lo necesario las bicicletas italianas sabéis que siempre tienen ese detalle esa estética diferente porque nos gusta cuidar mucho el diseño la camisa del cambio trasero viene en rojo todos estos rodamientos vienen con sistema anodizado también en rojo el puerto de carga bien integrado en el cuadro ya tiene muchos detalles de bicicleta de gama alta a un precio bastante asequible como ya os digo hemos seleccionado entre todas las marcas de mercado un producto bueno con garantía esta bicicleta tiene la misma garantía que las marcas que conocemos en españa toda la bicicleta tiene dos años de garantía pero sobre todo equipa el sistema eléctrico vos que sabéis que es un plus en servicio técnico os voy a presentar muchas bicicletas de lombardo porque tenemos una gama grande ya disponible en la tienda y tienen alrededor de 40 modelos diferentes de bicicleta eléctrica es una marca muy fuerte coño mira sube la tija bueno allá va la despedida sabéis que podéis seguirnos en nuestro canal de youtube donde cada vez tenemos más seguidores seguidores de calidad seguidores que les guste aprender de bicicleta eléctrica y facebook instagram nuestras redes sociales hasta luego y y y y y y